Siente el dolor de todo lo que pierde en mi cuerpo creer Estrella fluida, exciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mis sueños sean una verdad Dame tu alma, voy a ser tu alma Llegame al mundo donde te puedas soñar Debo saber si en el mar, en algún lugar estás Voy a buscar una señón, una canción Debo saber si en el mar, en algún lugar estás Siente el dolor que pierde en mi cuerpo creer Debo saber si en el mar, en algún lugar estás